Juan Pablo Pilo y su primer triunfo en el Técimo Aura, felicitaciones Juan Pablo, imagino un día que vas a recordar por siempre, ¿no? Sí, sí, llegó la primera victoria, la tan esperada que se nos negó tantas veces, así que nada, recontra contento por cómo funcionó el auto, el motor, todo, todo 10 puntos, nosotros también corrimos muy bien, así que recontento y no tengo palabra de agradecimiento para todo el equipo, el motorista, para todos. Bueno, en la previa lo imaginabas porque, bueno, se fueron dando muchas circunstancias de carrera, líderes que se fueron cayendo, pero había que llegar y ahí estabas vos. Sí, sí, había que correrla la carrera, eran 16 vueltas, la fui analizando, veía que girábamos los dos más rápido que Alfonso, después rompe una goma, creo, ante el currón, y bueno, me quedé atrás de quijada. Cuando estaba por empezar a atacarlo, empezó a fallar saliendo del currón, se lo metí por adentro, nos respetamos los dos muy bien y ahí quedé primero y no me pasaron más. Y después solo hubo que mantener la punta, el auto funcionaba bien, no tenía ningún inconveniente. Nada, nada, el auto funcionaba 10 puntos, veníamos muy cómodos arriba, disfrutando la carrera, así que nada, ahora seguir trabajando para pelear el campeonato. Bueno, estás en un equipo que también tiene experiencia en otros circuitos, ¿no? Con las divisionales mayores, eso te da tranquilidad de cara a lo que se va a venir, que son circuitos nuevos. Sí, sí, vamos a estar trabajando, analizando los datos para Viedma y San Juan, que son pistas que no corrimos en todo el año, pero bueno, hay que trabajar mucho todavía, es largo esto, quedan cuatro fechas que puede pasar de todo. ¿Cuánto te alivia tener la victoria en la Copa de Oro? Sí, es una mochila grande porque se nos venía negando muchas veces, ahora ya tenemos el título que nos habilita a pelear por el campeonato, así que ahora se corre de otra forma para sumar más tranquilo, no hay que entrar en Rossi necesario y ir por el título que es el objetivo principal. Felicitaciones Juan Pablo, disfrutarlo con el equipo, con la familia y lo mejor para lo que viene. Dale, muchas gracias y un saludo para todos.